¡Llega lo nuevo! No tengo auto, no tengo moto, pero tengo esta camioneta Si querés yo te la presto, pa' que vayas a comprar Dale Juan Pablo, anda despacio, tranquilo y no te loqueta Mira que la maleducada anda bien hasta ahí nomás No agarro mucho, por lo que se le abre la puerta Anda medio despacio, que esta floja descubierta Frena de adelante, frena la de atrás Encima el asiento se le sale del lugar No tengo auto, no tengo moto, pero tengo esta camioneta Si querés yo te la presto, pa' que vayas a comprar Dale Juan Pablo, anda despacio, tranquilo y no te loqueta Mira que la maleducada anda bien hasta ahí nomás No agarro mucho, por lo que se le abre la puerta Anda medio despacio, que esta floja descubierta Frena de adelante, frena la de atrás Encima el asiento se le sale del lugar Agarra la chapa, que esta mocheta Agarra la chapa, que esta mocheta Gracias por ver el video